La mañana de este lunes, el alcalde con licencia de Mezquital Durango anunció que renunció al Partido Revolucionario Institucional, y esto es lo que explicó en entrevista. Tomamos la decisión de la renuncia al partido, al PRI, por la razón de que, yo creo que hasta por dignidad de cómo nos han tratado, de que, como tú sabes, en días pasados, pues un grupo de personas que se manifiestan para presentar sus inquietudes y sus propuestas, ni siquiera fueron atendidos, ni siquiera se les dio la cara, y yo creo que ese es un gesto de discriminación también a nuestros compañeros de las regiones indígenas, tanto otras personas que acudieron de diferentes municipios del distrito, y yo creo que lo hacemos porque nosotros estamos convencidos, en nuestra ideología, que tenemos que escuchar a nuestra gente. Y es que dijo que el PRI volvió a incurrir en los mismos errores de imposiciones y dedazos para favorecer a sus allegados en lo que es este proceso electoral 2021. Y mi ideología ha sido jamás, jamás aceptar las imposiciones y los dedazos. Sabemos que, desafortunadamente, el PRI siempre se ha manejado de esa manera, siempre se ha conducido, favoreciendo a los mismos cuadros políticos de siempre. Yo creo que ya son otros tiempos y la gente espera nuevas caras que verdaderamente le interesen las necesidades que tienen. Por último, también dio a conocer que ha recibido diversas ofertas para participar con otros partidos políticos de cara a las elecciones del próximo mes de junio, aunque todavía dice no haber tomado una decisión. Con imagen de Javier García, informó para Tiempo y Espacio Luis Ángel Rodríguez.